hola familia cómo están mundo cómo están pues aquí miren saludándolos desde mi oficina ya saben aquí es mi oficina les mando un gran saludo espero estén bien todos bien por allá aquí ya son tardes ya llegué del trabajo este me tocó ir a trabajar lejos a una hora pero ya estoy aquí gracias a dios ya llegué estoy aquí en la casa hace sol pero hace mucho frío entonces llegué pronto o llegué pronto no hay nadie en la casa soy la primera en llegar y estoy preparando la comida que creen que voy a preparar voy a hacerles unas gorditas de migajitas de esas que quedan abajo del caso o de la cazuela donde hayamos hecho las carmitas ya ven que hicimos carmitas entonces me puse a hacer una masa y ahí le pongo todas las las estelas las migajitas que quedan ahorita les voy a enseñar ya verán y voy a hacer un chile de chile guajillo pero bien picoso para que se enchilen para que se enchilen ahorita les voy a mostrar mi masa miren ocupe esta masa que es para para tamal porque viene un poquito más quebradita para que me quede la gordita quebradita y la más seca la más seca la normal esa fue fue la que ocupe miren y aquí tengo las migajitas que les platiqué miren son todas las que se desboronan en en las carnitas entonces aquí las tengo miren con mantequita acá también tengo manteca esa mantequita le pongo también aquí a la masa miren ya tengo la masa entonces estoy viendo si le voy a echar todas las las migajitas pero yo pienso que sí porque ya no ya quedan muy poquitas ya ya no me alcanza para hacer más o luego hay veces que la ocupo para para hacer frijoles frío frijoles y le pongo esta carnita y quedan pero bien buenos bien buenos bien refritos entonces eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita voy a hacer mis gorditas con manteca y ya ahorita les voy a mostrar pues miren ya empecé ya tengo las primeritas ahí a ver a ver qué tal queda pero quedan bien buenas yo ya sé que quedan buenas y a todos les gusta aquí en la casa a todos les encantan estas gorditas y si salen bastantitas y rinde agarro una buena bolita más grande que si fuera como la para tortilla más grande cita más grande cita ya le empiezo le empiezo a golpear ya se va haciendo grande 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 ahí más o menos medianitas no tan grandotas por si alguien quiere otra pues ya se sirve otra luego ya cuando están muy grandes dicen no ya no porque están muy grandes les digo vamos corten bien hombre lo que se vayan a comer ahí le voy dando forma de repente quedan como chuecas pero no hay problema ellas son gorditas de migajas y le pongo manteca le pongo mantequita aquí por fuera para que se empiecen así como a dorar con esta con esta espatulita como es cubita con esta me ayudo y ya le estoy poniendo aquí miren y así así las voy las voy juntando les estoy aumentando la piel y así me voy miren con toda mi masa si van a salir bastante si está en buen montón de masa serán unos dos kilos y medio pienso que es de masa bien rapidito si son un poquito entretenidas pero vale la pena quedan muy 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 buenas muy buenas y con el chile de ese guajillo que les digo ahora sí que de puro lujo de puro lujo estas gorditas y ahí van y ahí van creo que de repente se ponen medias chuecas o se quieren abrir por la carne que tienen pero ahí le van arreglando ahí las van dejando lo mejor posible y listo le echamos su mantequita queden bien buenas gorditas de migajas de las migajas de las carnitas que hizo el papa acuérdense que el papa el fin de semana nos hizo carnitas y hay veces que si sobran hay veces que no pues si sobran hago y si no se las he hecho a los frijoles miren esa ya la volteé ya se doró ya la voy a voltear ahí van ahí van caben seis bien 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 caben seis en este comalito a mi santi le encantan ese se ha de comer unas cuatro así solita sin nada él no le pone nada luego a veces para más rápido también se pueden hacer en la prensa en la prensa también pero no creo que a mí me gusta echarlas así a la mano si se cansa uno luego le duelen a uno las manos pero como ya vienen las manos cansadas de hacer que hacer en otro lado pues ya dicen otra vez así le echo su su grasita lo humecto y al comal y aquí le pongo por el otro lado otra poquita otra poquita le voy a prender aquí si no me voy a llenar de humo y para qué quieren que va a empezar a gritar la alarma voy a tener a los bomberos aquí en la casa pues si falsa alarma falsa alarma son mis gorditas no es un incendio si miren así me voy caben seis miren caben seis miren cómo están de doraditas miren ay 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 ahí están las que se están cociendo miren y quedan así como la masa quebradita con la harina que les digo que es especial para tamal porque la que es harina para tamal viene más quebradita entonces por eso queda bien bien como quebradita la gordita y así le da otro sabor bien bien rico y pues así miren me espero hasta que estén creo que si es una buena bolita es más grande que la que agarramos para mi mami me decía agárrala así mira que te quepa aquí en la mano y a esa medida siempre vas a agarrar entonces ahí queda miren es más grande que la que agarramos para las tortillas así es que hoy va a ser la comida de hoy esta las gorditas de migajas ay creo que vamos a calentar también menudo porque todavía hay todavía hay ahí quedó bien bueno aquí la voy acomodando porque con la carne se empieza a abrir de las orillas se abren pero no es grave ustedes le vuelven ahí a acomodar cuando quieran hacer esas migajitas quedan bien buenas y luego le echan manteca le echan a la masa también para que por dentro también se como que se doran vamos a achicar estas que puse de este lado no voy a hacer que se nos doren de más doraditas doraditas voy a bajar un poquito aquí tengo que irle regulando la la temperatura como son las primeritas y voy viendo a ver que tal van y no tan gruesesotas gruesesotas término medio término medio para que se cosan bien de adentro no queden crudillas así nos vamos una por una una por una miren esa se quiso dorar de más pero así están buenas así como bien doraditas miren les voy a enseñar miren ay 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 miren así doraditas miren así doraditas como a mi me gustan miren ahí vamos ahí vamos avanzando les digo que si se entretiene la gente pero vale la pena vale la pena hacerlas bueno aquí seguimos ahorita les muestro cuando vaya a hacer mi salsita ya y 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 algo mal, miren. Ahí, más vejecitos. Ahí están. Miren estas dos bien chiquititas. Cómo quedaron. Aquí le pongo luego por el otro lado, miren. Ya vieron, miren. Ya se hizo grande mi montón. Ya está bien grandecito. Le bajé un poquitito porque ya estaba saliendo un montón de humo. Dije, no vayan a llegar los bomberos. Y me tumben la puerta. Ah, entonces le bajé un poquito. Porque ya se estaba llenando de humo aquí. Y nada más esas me quedan. Esta le falta. Esta ya está, miren. Miren. Ay, pero qué rica. Ay, ay, tan caliente. Ay, huele bien bonito. La masita doradita. Las chiquititas quedaron bien chiquititas. Esta ya la voy a voltear, ya. Ya agarro color. Y acá tengo mis tomates. Los dejé remojando en agua porque tienen bien pegada la cáscara, miren. Está bien pegada la cáscara. Entonces los dejé ahí remojando. Ahorita ya los voy a pelar. Ya les voy a quitar el agua. Yo creo que ya. Ya se remojaron. Los voy a asar. Van a ir asaditos. Voy a asar y voy a hacer mi salsa. Bien picosa. Con chiles puros de árbol. De esos de árbol que pican bien harto. Con esos voy a hacer. Pues aquí seguimos, miren. Ahorita les enseño mi salsa. Ahorita que ya. Que ya termine. Miren, otra vez roja. Del calor. De estar ahí. Y acá luego también se me pone roja la mano. Pero vale la pena. Vale la pena. Quedan bien buenísimas. Bien buenísimas. Quiero mandar un saludo. A Mirna. Y a su mamá. Dice que no se pierden nuestros videos. Y que las hemos hecho reír. Y hasta. Pues pasarse un rato bien agradable. Con nuestros videos. Y pues eso nos da gusto. Nos da gusto que. Que con nuestras locuras. Hagamos reír. Y los hacemos pasar un rato muy agradable. Muy agradable. Un saludo a Mirna. Y a su mamá. Y a su sobrina. Creo que también dice que ella también nos ve. Ya son del Salvador. Si no me equivoco. Le voy a preguntar a Moni. Bueno. Aquí seguimos. Ya terminé. Miren. Así quedaron. Bien doraditas. Sí salieron bastantes. No sé cuántas son. Pero sí. Sí son bastantitas. Sí nos van a alcanzar. Para comer. Sí nos alcanzan. Ya tengo allá mis tomates. Miren. Ahí están los tomates. Los tomates. Cebolla y un ajo. Ahí los voy a asar. Y ya ahorita voy a hacer la salsa. Ahorita voy a ir a sacar los chiles de árbol. Esos los tengo por acá. Miren. Los chiles de árbol. Están. Están ahí. Que creen que estos chiles de árbol que compré ya vienen asados. Ya no necesito ahogarme. Estos ya vienen asaditos. Ya están bien doraditos. Ya están doraditos. Y miren. Hasta este se quemadito ahí. De estos son de los que voy a ocupar para hacer el. Para hacer la salsa. Puro de ese. Van a quedar pero bien picosa. Así le gusta a Moni. Bien picante. A Moni le gusta bien picoso la comida. Pues yo le pongo harto. Harto chiles. Para que coma a gusto. Y ya pues si está muy picoso. Pues los demás le ponen poquito. Igual pónganle al gusto. Y pónganle al gusto. Para que no se enchilen. Los niños. Bueno. Ya que le gusta con crema. La gordita le pone crema. A la gordita de migajas. Y ahí van. Ahí van. Ahí van esos chicos. Bueno. Ahorita ya. Ya los veo en un ratito más. Ahorita. Ahorita ya. De estos chiles miren. Trato de quitarles un poquito las semillas. Eso es lo que hago. Quitarles las semillas. Las más que se puedan. Que no se salen todas. Pedacitos. Pedacitos. Y voy echando acá. A un mocajete. Ya le puse la sal. Voy a esperar a que esté el ajo. La cebolla. Voy a echársela. La cebolla. En el ajo. Bien bravas. A ver. Bien bravas. mejor hasta ni se los he hecho todos no lo vamos a poder comer los que ya están abiertos son bastantes ahí tengo de los que molí al menudo entonces si le faltan ahí le pongo de esos que están molidos aquí tengo mi gordita enfriando miren porque ahorita la voy a la voy a probar ya con esos si le hace falta ahorita le pongo más ahí tengo ya molido voy a esperar a que estén los tomates miren si le salieron bastantes semillitas esto lo voy a echar a la composta voy a sacar la piedra piedra ahora gancho para acá miren lo piché lo vamos a probar con la sal la sal nos ayuda brincan se salen no quieren que los mate miren se salen se salen ahorita 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 es al principio ya después ya dejar de brincar ya después ya dejar de brincar déjenme ver los chiles digo los chiles los tomates cuando los vea ya van a estar tronados ya ven que se truenan ahí van ahí van ok 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 ¡Suscríbete! Tampoco tan molido, hecho polvo, pues no Hay que se vea que era chile Miren así, así lo voy a dejar Nada más que todavía los tomates no están Pero ahorita Les seguimos Todavía les falta, miren el ajo ya Está así, está temadito Entonces ahí va Ya se lo vamos a A descochonar ahí Ahí está Ya se hizo nada No ves para así Le voy a echar la cebollita también, miren ¡Ay! Está caliente Un pedacito Para que le dé sabor La cebolla La cebolla sí está más curriocita Curriocita quiere decir Madurita pues Van a decir curriocita Algunos que no saben nuestras palabras Es más durita Más durita para moler No es grave Aquí le hacemos la lucha Ya se va haciendo la Pasita Ahí Pausa Porque todavía no están Los tomates Llevan los tomatitos Miren Ya casi Ya casi están Ya casi están Otros cinco minutitos Y ya Miren Ya son las tres dieciséis Ya casi va a llegar Santi también Tengo que hacer una pausa Porque Tengo que salir allá afuera Y si estoy aquí en lo caliente Luego me da miedo Que me vaya a torcer Entonces voy a hacer una pausita Ahorita los veo Pues ya estuvieron los tomates Miren Ya los eché Vamos a molerlos Miren Aquí nomás los aprieto Esos ni crean que los muelo bien Ahí nomás les doy una apretadita Ok Suelten su saborcito Miren Ahora vamos a probar A ver que tal Queda de picozote Vean que si le eché A picozote Chiles A ver A ver que tal me queda Ya fui a recoger A Santi Sin comer la pausa Así es que Ya descansé Cinco minutos Y seguimos No son todos los tomates Allá tengo más Ahorita Los voy a poner aquí Aquí está otro Aquí está otro También cociditos Miren Así se alcanzó A tronar un poquito En lo que me fui Por Sanky En el Santi Allá recogiendo sus cosas Su mochila Y todo Todo el Las cosas que trae De la escuela Ahí va a quedar Bien llenito Bien llenito Que va a quedar No sé si se ve Así un poquito Más la luz Es que ya se está Yendo el sol Ahí hoy salió El sol Está bien frío Ahí va Ahí va Ahí va La cosa Aquí ya no le muelo Tanto Ahí nomás Que se Deshagan Los tomatitos Y con eso Y pues esto Ya quedó Y pues creo que Ya acabé Ahora voy a esperar Al papa Que venga Que venga Por mí Porque Quiero ir al Provinco Comprar unas cosas Que necesito Te lo voy a revolver Con la cuchara El otro chilito Que está por acá Miren Porque no está Bien revueltito Miren Que tal Andan los Puegos Del tomate Pues así quedó El chilito Miren Bien riquicuquis Dice Moni Muy riquicuquis Ahorita Pues ya para el ratito Que lleguen Los que van A comer No mira Pues no sé Ah pues así Ah creo que ya Se ha salido No A ver Miren Ya llegaron Los comensales Ya fueron Por Moni Hola Ahí está Santi Está Jackie El chofer Y ya miren Ya están Que van a probar Las gorditas Miren A ver Que tal Y a ver La salsa Ni la probé Ay Pues va a estar bien A ver Que tal les queda ¿Quieres agüita? Sí A ver Pruebala Moni A ver Pruebala No se van a enchilar No se confían Porque No sé Si pica Ya ven Les digo Que luego Les gusta con crema Miren Moni Le puso cremita Puso cremita Es tan bien buena Buenísima Si yo la probé Ya al final Me comí una chiquitita No sé Con mojares Estas cosas No le puse mucho No Ni le puso mucho Una gordita ¿De qué? ¿De qué son? De migajas De migajas De las carnitas De la hijo Como en México Le nombran chiquitas Sí Migajitas Bueno Pues miren Ya vamos a comer Provechito Provechito a todos Los que están comiendo Un saludote Un saludote A todos ¿Está buena Santi? Miren Santi Él no le pone nada Solitas Elote ¿Y Jackie? ¿Qué come Jackie? También una gordita Pero pasta ¿Es que tenemos elote? ¿Elote? Sí, sí tenemos elote Brian también ya Provecho y saluditos Brian ya también Miren Y ahí ya se van a preparar Sus dos No El chile Está bien harto Chile Miren Ay Para de humillarme Miren que de chile Le pone Brian Se va a ahogar Bueno pues despídanse Bye 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 He 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 he